de la S. Hospital del Sur de Itagüí, Sede Santa María, les damos una cordial bienvenida a este espacio informativo, donde les presentamos los hechos y avances que nos permiten decir ¡Cumplimos! ¡Itagüí ya cambió! Hoy, en esta emisión de Itagüí ya cambió, veremos El taller de cuerdas frotadas de la Casa de la Cultura, un espacio de alegría y música Plan digital Teso será replicado por el Ministerio de Educación en 22 regiones de Colombia La Secretaría de Salud y Protección Social de Itagüí realiza brigadas de vacunación gratuita contra la rabia, con el fin de atender a los perros y gatos domésticos Hogares Ecológicos, una iniciativa para el desarrollo del corregimiento El Manzanillo Con reparación integral a las víctimas del conflicto armado, Itagüí dice presente en el proceso de reconciliación que vive el país Y en el final, las secciones Itagüí para los niños y en Itagüí se vive mejor El proyecto educativo que desarrolla la Alcaldía de Itagüí en las 24 instituciones oficiales del municipio, en asocio con la Universidad Eafit, denominado Plan digital Teso, será replicado por el Ministerio de Educación en 22 regiones del país. Itagüí es ahora uno de los líderes a nivel nacional en materia educativa, es por esto que el Ministerio de Educación escogió uno de sus programas bandera, el Plan Digital Teso, como modelo de innovación educativa a través de las nuevas tecnologías y será implementado en 22 regiones de Colombia. El primer paso para la implementación de esta estrategia educativa fue la realización a finales del mes de octubre del encuentro Misión Rectores Colegio 10 TIC, en donde 124 rectores del país estuvieron compartiendo experiencias de la transformación educativa vivida en Itagüí con integración de las TIC en los procesos institucionales. Pienso que estamos asistiendo a un escenario de calidad, un programa macro que tiene nuestro municipio y de cual podemos dar las mejores experiencias, porque el Plan Digital Teso se ha convertido en esa estrategia hermana del tema de calidad educativa de nuestras instituciones. En este encuentro educativo, que se realizó en las instalaciones de la Universidad Eafit, en las instituciones educativas del municipio de Itagüí y en la Casa Museo de Itaires, participaron el jefe de la Oficina de Innovación del Ministerio de Educación, Carlos Lugo Silva, el rector de la Universidad Eafit, Juan Luis Mejía Arango y el alcalde de Itagüí, Carlos Andrés Trujillo González, además de rectores de los departamentos de Antioquia, Meta, Cundinamarca, Cauca, Valle del Cauca y Bolívar. Hace ya tres años largos, casi cuatro años, un día me pidió una cita el alcalde Carlos Andrés y me dijo, hombre, yo encontré en unas bodegas de la Secretaría de Educación casi 11 mil computadores, pero eso está allí arrumado, yo sé que ustedes tienen experiencia en innovaciones educativas. Yo quiero que Eafit nos acompañe en implementar realmente las nuevas tecnologías en la educación. Yo les confieso que para nosotros primero fue un reto muy interesante, lo acogimos porque dijimos, hombre, tenemos las capacidades, tenemos el conocimiento, pero yo sinceramente hoy, ya casi cuatro años después, yo no esperaba que el impacto fuera del tamaño del que estamos viendo en el día de hoy. Realmente es una ciudad transformada a través de la educación y a través de las nuevas tecnologías. Yo no tengo sino gratitud con la administración municipal de Itagüí, que nos permitió que un saber acumulado casi durante 30 años lo pudiéramos realizar de manera concreta en un territorio específico como fue Itagüí. Y me siento muy orgulloso que hoy el gobierno nacional a través del Ministerio de Educación haya tomado a una ciudad como Itagüí, antes reconocida nacionalmente por aspectos siempre negativos, que lo ponga hoy como ejemplo de todos los municipios de Colombia, de cómo se puede transformar la sociedad a través de la educación. Yo me siento muy orgulloso, tanto con la administración municipal como con todos los actores, los rectores, los profesores, los estudiantes, los padres de familia, que han contribuido a que realmente podamos demostrar que la educación sí puede transformar una sociedad. Que hoy queremos que recojan lo que ha pasado en nuestra ciudad y lo lleven a usted, a las instituciones que ustedes presiden. Lo decía el señor rector, los líderes que posibilitarán la transformación de esas comunidades educativas que ustedes lideran, son ustedes mismos, con su compromiso, con su dedicación. Algunos se preguntaban, y le escuchaba al rector aquí que nos visita, como ¿qué es esto? Y pueden ver ustedes, esto no es nada distinto a una escoba con la que barren la casa. ¿Qué queremos simbolizar? Es como nosotros hemos logrado en la ciudad de Itagüí que la tecnología haga parte de la vida cotidiana. Los rectores participantes del primer encuentro Colegio D-STIC volverán a sus colegios para seleccionar el equipo de trabajo, profesores y alumnos que les ayudarán en este proyecto. Muy significativo el estar acá en Itagüí, gran ejemplo de la superación de las dificultades que nos pueden dar precisamente a nuestro municipio de Soacha, unos gran ejemplos y un gran aprendizaje que nos pueden transmitir en este proceso. Tenemos derecho en sentirnos orgullosos. Esta iniciativa educativa que surgió en Itagüí ha contribuido a que el municipio sea reconocido a nivel nacional como modelo de educación. Cumplimos, Itagüí ya cambió. La Secretaría de Medio Ambiente de Itagüí viene implementando en las diferentes fincas de corregimiento de Manzanillo el programa Hogares Ecológicos, que busca capacitar a los campesinos en prácticas productivas. Lograr que los campesinos transformen sus hogares y predios en lugares más sostenibles y amigables con el medio ambiente es uno de los objetivos del proyecto Hogares Ecológicos. Esta iniciativa hace parte de la gestión ambiental territorial que están adelantando la Secretaría de Medio Ambiente de Itagüí y Corantioquia en el corregimiento del Manzanillo y tiene como base la agroecología para el mejoramiento de la alimentación familiar, la recuperación de prácticas ancestrales, la protección de los suelos y la adopción de usos alternativos de energía. En este momento son 40 familias dentro del proyecto que venimos acompañando en el tema de producción ecológica, de reconversión ecológica dentro de las fincas, dentro de las huertas, manejando varios atributos que trabaja con Antioquia. Se viene trabajando el tema de las semillas, de la recuperación de semillas, de la defensa de las semillas criollas, los mercados verdes donde se vienen bajando de las veredas los productos que trabajan los campesinos para comercializar en el parque de Itagüí. La idea principal de conservar el medio ambiente y es demasiado importante porque hay muchos beneficios acerca de este tema, uno de ellos muy importante es la cultivación de los alimentos porque son totalmente iniguos y cadencen de toda clase de preservantes o químicos, etcétera. Nos estamos preparando con estos programas de Itagüí y de Cora Antioquia para adquirir el suficiente conocimiento e inteligencia para cultivar este tipo de alimentos naturales totalmente. Este proyecto busca que las familias beneficiadas con las capacitaciones se conviertan en modelo de transformación para el mejoramiento de las prácticas ambientales y la construcción de hábitats sostenibles. Hemos aprendido a manejar los abonos, aprovechar los estiércoles de las fincas, los rastrojos, las malezas que ahora con Danilo hemos aprendido que no son malezas y no buenasas porque nos prestan mucho beneficio y ya estoy en el proyecto cultivando maracuyá, tomate de aliño y he aprovechado mucho estos productos porque son a bajo costo y de muy buena calidad. Lo que se pretende con este programa es garantizar que los campesinos puedan seguir en estas zonas, aumentando los niveles de conservación de estos ecosistemas que son muy importantes para el departamento y sus condiciones de vida. ¡Cumplimos! Itagüí ya cambió. La Alcaldía de Itagüí, articulada con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, UARIP, en acto simbólico, reparó administrativamente a otras 97 víctimas del conflicto armado por un monto cercano a los 840 millones. Este es uno de los indicadores por los que la UARIP certificó a Itagüí con un nivel de contribución alto por su compromiso para lograr el goce efectivo de los derechos de las víctimas a través del cumplimiento de sus competencias en materia de prevención, protección, asistencia, atención y reparación integral. La reparación individual administrativa entregada hoy en el municipio de Itagüí genera confianza en este proceso de transición de la justicia transicional que busca la reconciliación nacional. Eso demuestra y se une a las 2470 reparaciones individuales administrativas que se han hecho en el periodo de la administración del doctor Carlos Andrés Trujillo, que es un hito sin precedente en el municipio de Itagüí. Seguimos avanzando en ese ejercicio de la reparación integral a las víctimas. Y nuestras acciones desde el Centro de Atención a Víctimas, la Casa de Justicia, Conjunto de la Personería Municipal y la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, en cuanto a memoria histórica, acciones de proyectos productivos, talleres, apostando en las medidas de satisfacción, de rehabilitación, acciones de no repetición con lo que se viene avanzando en seguridad en el territorio, pues ha demostrado hoy que Itagüí va de cara a la reparación integral a las víctimas y por eso nuestro alcalde hoy fue premiado entre los tres primeros gobernantes en la categoría de los municipios como uno de los tres mejores gobernantes en reconciliación nacional. Eso nos satisface y es una recompensa que el Estado cuando se pone al ejercicio de materializar la Ley 1448 del 2011 y los propósitos de la reconciliación nacional y lo que es la reparación integral a las víctimas del conflicto. Itagüí avanza y estamos de cara a la comunidad y de cara a las víctimas del conflicto con una gran propósito, creemos en la paz, vamos en el ejercicio, la apostamos al posconflicto y la apuesta por los derechos humanos siempre. Gracias a que en su gobierno se han reparado a 2.247 víctimas por una cifra que supera los 13.600 millones de pesos, además de unas políticas en materia de reconciliación, no repetición y de memoria histórica, el alcalde de Itagüí, Carlos Andrés Trujillo, ha sido seleccionado entre los tres finalistas al premio Los Mejores Gobernantes en Reconciliación del País, premio que entregará en el mes de diciembre las organizaciones Colombia Líder y Reconciliación Colombia. Una breve pausa y en un momento volvemos con más hechos y avances del municipio de Itagüí. La Alcaldía de Itagüí te invita el próximo martes 15 de diciembre de 2015 a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas que se llevará a cabo en el Parque Principal de Itagüí. A partir de las 4 de la tarde, entérate de los avances y hechos en educación, infraestructura y seguridad y haz parte del cambio. ¡Cumplimos! Itagüí ya cambió. Todas las semanas la Alcaldía de Itagüí, a través de la Secretaría de Salud y Protección Social, realiza jornadas de vacunación gratis contra la rabia para perros y gatos domésticos en diferentes sectores del municipio. Mucho se habla de que ellos son nuestros mejores amigos, pero son las acciones las que lo demuestran. Es por esta razón que todas las semanas la Alcaldía de Itagüí, a través de la Secretaría de Salud y Protección Social, realiza brigadas de vacunación gratuita contra la rabia en diferentes sectores del municipio, con el fin de atender a los perros y gatos domésticos y así prevenir esta enfermedad que puede ser mortal tanto para las mascotas como para los humanos. Traje a vacunar mis mascoticas en mi casa y tres. De antemano le doy el agradecimiento a Itagüí ya cambió por esta tarde, esta jornada de vacunación, que es muy importante que todos traigamos las mascotas a vacunar porque para que no se expanda el virus de la rabia, tenemos que tener estos animalitos bien tenidos en la casa como si fueran otros miembros de la familia. Estas jornadas son muy importantes porque se necesita para tener el animal bien, la mascota bien, y tener los animales en un sentido bien mantenido. Fuera de eso, pues también es muy importante que, pues que como hay tanto animal callejero, pues vacunarlos contra la rabia, esterilizarlos y toda esta situación porque los animales necesitan cuidado. Es importante tener en cuenta que las mascotas deben ser vacunadas anualmente contra la rabia a partir de los tres meses de edad. No se deben llevar animales preñados o que hayan tenido crías recientemente. La alcaldía de Itagüí viene desarrollando programas para la atención integral de animales domésticos y tenencia responsable de mascotas. En este momento nos encontramos en el barrio Bariloche, donde llevamos un aproximado de unos 190 animales entre perros y gatos. También tenemos otros puntos que son en San Gabriel y otro punto en La Mayorista. La idea pues del día de hoy es llegar aproximadamente a unos 500 animales para llevar pues como un estimado pues anual, que al momento ya llevamos aproximadamente unos 6 mil animales. Entonces es pues como la invitación a toda la comunidad, nosotros vamos a estar realizando estas jornadas cada ocho días para que la gente asista y poder pues como reducir pues como el virus pues que nos pueden transmitir estos animales. Asimismo, desde el 2013, implementó el Centro de Bienestar Animal, donde los animales en situación de calle, desprotegidos y o en condiciones lamentables en su estado de salud, reciben refugio, alimentación y atención veterinaria. Y luego de ser recuperados, son dados en adopción. ¡Cumplimos! Itagüí ya cambió. Formar de manera integral a los niños y jóvenes estudiantes de la Escuela de Música de los Instrumentos de Violín, Viola, Violonchelo y Contrabajo es uno de los aportes del Taller de Cuerdas Frotadas de la Casa de la Cultura de Itagüí. Además, se busca que los participantes incidan en el desarrollo sociocultural de su entorno y la ciudad, a través de la participación en agrupaciones musicales e institucionales, involucrando en ellos valores como responsabilidad, disciplina, respeto, organización, tolerancia, convivencia y participación. Ellos inician en la primera fase o primer nivel lo que es la sensibilización, el acercamiento al instrumento, a la lectura musical, a la expresión corporal. Posteriormente, ya nos enfocamos más en la parte técnica del instrumento y en la tercera fase empezamos ya a encontrarnos, a ensamblarnos, a ensamblar pequeñas melodías. El apoyo y la motivación de cada papá o de cada acudiente es muy importante, porque hay una motivación desde el taller, eso lo analiza y eso lo ve, lo palpa el acudiente, el papá. Entonces, hay una mutua comunicación, porque el padre se da cuenta de que eso es un programa de mucha seriedad y que el proceso, se ve los resultados en el proceso, ¿cierto? Yo llevo aproximadamente dos años formándome en los talleres de cuerdas flotadas y Sarita llevo alrededor de ocho meses también con el profesor Diego. Bueno, ha sido una motivación muy grande que ambas estemos acá, nosotros somos del barrio San María, de Itagüí, y estamos pues muy contentas con la oportunidad que nos brinda la Casa de la Cultura en estos talleres, porque ha sido pues un logro muy especial para nosotras dos como familia. En el violín he aprendido la afinación, las cuerdas, las canciones. Bueno, la verdad ha sido muy gratificante, incluso pues cuando estamos en la casa y las dos estamos haciendo pues como el ensayo, entonces la familia también se ha unido mucho y se ha animado a participar en todas las actividades que ha hecho Itagüí, pues sí, en la Casa de la Cultura, entonces nos hemos enterado como más de los programas que hay acá. Me ha gustado mucho y es muy bueno estar aquí porque uno aprende muchas cosas. La verdad que esto es una motivación primero para los niños porque afianza pues como ese deficiente intelectual en ellos, el interés por otras cosas, la disciplina de aprender un arte. Y también como familia pues de que ellos se sientan apoyados, que se sientan que sus esfuerzos y su talento es valorado. En este taller, los alumnos conocen el instrumento mediante el reconocimiento de sus partes, logran el manejo correcto de los ejercicios de la primera posición y se promueve la interacción del alumno con el instrumento, con el fin de lograr una sensibilización musical. ¡Cumplimos! ¡Itagüí ya cambió! Una pausa final y en un momento volvemos con más hechos y avances del municipio de Itagüí. Hoy el municipio de Itagüí brilla, por ser el modelo de seguridad en Colombia con una inversión a la fecha de 60 mil millones de pesos, en donde se destacan la creación de seis nuevos caries, una subestación de policía, el aumento del pie de fuerza en un 300%, la reducción de homicidios en un 70% y por ser el municipio con más cámaras de vigilancia por habitante en el país. ¡Cumplimos! ¡Itagüí ya cambió! Le damos la bienvenida a Sarita en la sección Itagüí para los niños. Hola amiguitos y amiguitas, yo soy Sarita y esto es Itagüí para los niños. Nos encontramos en la montaña que piensa. ¿Alguna vez has oído hablar sobre una montaña que piense? Pues hoy conoceremos más sobre este hermoso lugar. ¡Eh! ¿Qué más pues señor y señoras? Niños y niñas, jovencitos y jovencitas, señoras vivas, casadas, solteras y divorciadas. He llegado, he venido, he arribado. La montaña que piensa inicia con un sueño también de varios artistas y en especial del director Gustavo Alberto Campos Gil con la idea de impactar no solamente como la parte central del municipio, sino también lugares como este, como el Corregimiento. Nace una vez que subían para este lugar que se llamaba El Poema y un señor se nos acerca y nos pregunta, ya van para el... ¿Qué piensa la montaña? Y nosotros, ve, está interesante esa pregunta. Entonces nosotros no va a ser la montaña que piensa. ¡Y con ustedes, los artistas! ¡Fuerte el aplauso, Pesoles! Todos los seres humanos pensamos, ¿cierto? Pero con el fin de qué? De crear, de imaginar, de invitar, de hacer arte, que es lo que a nosotros nos motiva y lo que sabemos que puede sensibilizar o llega a transformar una ciudad también a partir de lo que hacemos, que es el arte, el teatro. Una danza con olor a café. Con olor a montaña. Desde que me dejaste, lloro tanto y tan de veras que la gente de mi casa se imagina que hay goteras. Una vez me enamoré y me quedó como experiencia. Que el amor es una cosa tan seca como la ciencia. Como quien se arrima el fuego, así quiero arrimarme a tu balcón. Pues del simple hecho de sentirme solo, me titira el corazón. Si lo que quieres casarte, conmigo les sugiero sacarme de mi casa con un arturo primero. Ahora sí me embalé. Señores, para que aprendan un piropo, para que se lo echen a las mujeres, a sus esposas. Tus ojos son un jardín, tus labios color de rosa. Y en mi corazón, tú eres la mujer más hermosa. Ahora sí, ponga pues la música y que siga la fiesta. Nosotros manejamos una agenda artística y cultural en nuestro teatro que se llama La Montaña que Piensa, o nuestra sede, que es la sede de Corporación La Tartana. Tenemos actividades como teatro, teatro sala, danza, poesía, lectura. Tenemos talleres también de circo. Ahora sí, señores y señoras, a continuación viene un familiar, viene el primo. Siempre que le da por tomar, le da por andar en bola. Ahora sí, señores y señoras, vamos a recibir al primo con un fuerte aplauso. ¡Hágale, papá! Nosotros hemos iniciado con los talleres de teatro, los sábados a las 2 de la tarde en este lugar. Nos pueden ubicar por el Facebook como Corporación La Tartana. Nos escriben por el interno, organizamos, nos dan los datos. Nosotros no solamente presentamos o tenemos una agenda cultural en el teatro La Montaña que Piensa, nosotros también tenemos actividades fuera, en el municipio, a nivel local, nacional, departamental, internacional. El año pasado estuvimos en México, hemos estado en otros países como Bolivia, hemos estado en Chile, en Argentina, en Venezuela, en Ecuador. Y con la proyección, y estamos en conversaciones porque el año entrante vamos para Italia. ¡El maestro El Flaquir! Ahí nos perdona por el cuerpito que le tocó. Si lo hago bien, todo mundo aplaude. Y si no, me llamo urgencias. Mira María, es que yo soy muy berraco, ¿no? ¡Qué berriondera! Somos unos convencidos que a partir del arte uno transforma, uno forma tejido social. Las personas, los niños o todos los seres humanos nos hacemos más sensibles también al contacto con el otro, al respeto por todas las cosas, a tener una mejor convivencia, te hace disfrutar de las cosas más pequeñas. Entonces, yo creo que eso es lo importante del arte, es también cambiar como la mentalidad del otro a una mentalidad más crítica. Eso es como que lo que nos permite, más que el teatro creo, es las diferentes manifestaciones artísticas. Amiguitos y amiguitas, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. Recuerden que el arte es para todos. Yo soy Sarita y esto es Itami para los niños. ¡Chao! El nuevo alcalde se ha comprometido mucho con la educación, con las cosas culturales, ha combatido mucho la pobreza aquí en Itagüí, la seguridad ha mejorado 100%. Y eso lo estamos viendo, lo estamos reflejando, las obras que ha hecho, los niños les regalan uniformes, está muy pendiente de la vejez, del progreso del municipio. Y eso está reflejado, lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Aquí en el centro de la moda montó un gaula de la policía y ya uno se siente mejor, vean las cosas que está haciendo, cosas culturales que motivan a la gente a salir a hacer actividades culturales. Creo que en Itagüí se vive mejor porque hay muchos colegios nuevos, ya niños, ya tienen buen equipo de estudio, nuevos parques, nuevas atracciones y gracias al alcalde hemos mejorado mucho Itagüí. En Itagüí se vive mucho mejor debido al cambio que ha tenido en las infraestructuras de los parques. He visto también el cambio que se ha dado en la seguridad y en los colegios. Eso es un buen motivo para definir que Itagüí se vive mucho mejor. Esto ha sido todo por hoy, recuerden visitar nuestras redes sociales y el sitio web de la alcaldía www.itagüí.gov.co Los esperamos en la próxima emisión de nuestro programa institucional Itagüí Ya Cambió. Conoce todo el acontecer del mundo. Conoce todo el municipio de Itagüí ingresando a nuestras redes sociales Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y Pinterest. Y entérate cómo en Itagüí se vive mejor. Itagüí ya cambió.